Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Ideas que Innovan, una cita que tenemos para enseñarles a hacer muchos proyectos muy novedosos. El día de hoy les traemos un jabón que sé que les va a gustar mucho. Mi nombre es Adriana Gutiérrez de Jabones Sabonet y los invito a que se queden con nosotros a hacer el proyecto después de que miren la lista de materiales. ¿Qué es lo que vamos a hacer para dar inicio a nuestro proyecto? La técnica que vamos a trabajar hoy es una técnica en capas, se llama así, y se trata de ir colocando diferentes capas de jabón para que quede un efecto muy bonito. El jabón que vamos a hacer es un jabón que lo hemos llamado mocachino, SOAP, porque vamos a utilizar dentro de los materiales, como ustedes se pudieron dar cuenta, cacao, chocolate, vainilla. Entonces es un jabón que va a quedar súper humectante y con un aroma muy rico y además unas propiedades bien interesantes. Lo primero, como les decía, lo que vamos a hacer es dar corte a nuestra base de glicerina. Esta base la vamos a cortar en pequeños cubitos para hacer mucho más fácil su disolución. La vamos a llevar a alguna fuente de calor, que como ya lo hemos mencionado en programas anteriores, puede ser el microondas a fuego directo o simplemente al baño María, que es la forma más tradicional que tenemos para lograr disolver esta base. Es importante que usted cuando trabaje con la base de glicerina siempre la corte en cubitos pequeños. Esto va a facilitar que usted pueda disolverla más fácilmente, que la base no se le vaya a calentar de más ni se le vaya a deshidratar. Es muy importante porque me han llamado varias veces a preguntarme por qué su jabón le suda, cómo puede hacer para que ese jabón no llore o no sude. Entonces, uno de los tips que les puedo dar es justamente no sobrecalentar su base. Y esto se logra cortando esta base en pequeños cubitos y controlando la temperatura en la que vamos a calentar nuestra base de glicerina. Ustedes, como les mencioné, ustedes tienen varias alternativas para calentar esta base. La más común, digamos que es el baño María, sin embargo, pues también les tengo que contar que también es la más demorada, por decirlo así. Y allí usted tiene total control de la temperatura de su jabón. Sin embargo, también cuando lo trabaja, el jabón va a solidificar mucho más rápido. Lo ideal es que usted no deje calentar su base por encima de 50 a 55 grados centígrados para que pueda trabajarla. Otro método que hay para fundir nuestro jabón es el fuego directo. Cuando usted utiliza fuego directo es muy importante que utilice únicamente ollas de acero inoxidable o de un material que acá le decimos esmaltado o peltre también. Y es un material que viene recubierto con cerámica. Entonces, es importante porque otro material no les va a funcionar. Usted coloca su base de glicerina en este tipo de recipiente. Acá tengo uno como el que les estaba mencionando que es de peltre o de esmaltado, le llamamos aquí. Usted la coloca directamente en este recipiente y la pone a fuego sobre una rejilla en la mínima temperatura que usted pueda colocar en su estufa. Esto va a ayudarle a que ella se vaya disolviendo. Usted va a tener que ir revolviendo periódicamente para emparejar la temperatura y va a ayudarle a que sea mucho más ágil la producción, sobre todo cuando tiene que elaborar muchos jabones. Y el tercer método que es el que usamos generalmente en talleres es con el microondas. Es el método más moderno también. Bien, este método es importante que usted sepa que usted debe ir colocando la glicerina poco a poco, más o menos de 30 en 30 segundos, de acuerdo a la potencia que tenga su microondas. Más o menos de 30 en 30 segundos estaría bien para que no se le sobrecaliente este jabón. Usted lo va a tener que tapar, puede ser con un plástico de cocina o con una tapa o un plato para que no se deshidrate y va a ir sacándolo cada 30 segundos, empareja la temperatura moviendo el jabón y vuelva a ponerlo si es necesario. Una vez tenemos ya nuestro jabón totalmente disuelto, vamos a encontrar que queda, como les decía, totalmente cristalino. En este momento lo que vamos a hacer es pesar la cantidad que requerimos para el proyecto de hoy. Vamos a hacer un jabón en el que vamos a utilizar 480 gramos de glicerina. Y este jabón va a tener 4 capas, por lo tanto, cada capa va a tener 120 gramos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para la primera capa vamos a pesar 120 gramos. Importante que cuando usted trabaje con cantidad de glicerina y pese lo que necesite, el restante lo tape para que no se le enfríe tan rápido. En este caso vamos a utilizar para nuestra primera capa, cacao. Este cacao es un cacao en polvo, un cacao que usted puede conseguir en cualquier supermercado, no tiene que ser de una marca especial. Cualquier cacao en polvo o cocoa, la característica que debe tener es que debe ser amargo, no debe tener azúcar. Este cacao lo vamos a añadir a nuestra glicerina y para eso vamos a tener que utilizar un poquito de agua caliente. Bueno, entonces vamos a utilizar para esto agua caliente. Y una cucharada aproximadamente de cacao en polvo. Esto se hace con el fin de que nuestro cacao quede totalmente disuelto y no quede en presencia de grumitos dentro de la glicerina. Y vamos a agregarlo a nuestra glicerina, que también está calientica. Bueno, esto es una forma natural que tenemos de colorear o de dar color a nuestros jabones artesanales. Vamos a colocar además unas gotas de esencia de café tostado. Aproximadamente unas 30 gotas, que equivalen más o menos a un grapo. Vamos a ponerle extracto de vainilla. Este extracto es un extracto glicerinado. Es un extracto que es apto incluso para repostería. Entonces, vamos a ponerle también una cucharada generosa de este extracto y ya empieza a tomar un olor espectacular nuestro jaboncito. Vamos a dejar que engruece un poquitico mientras lo vamos revolviendo. Y lo que vamos a hacer en este momento es colocar una cucharada de café molido. Esto va a hacer que nuestro jabón tenga también unas características o cualidades de exfoliante. Una vez tenemos ya nuestro jabón que empieza a tomar cuerpo, a colocarse un poco más espeso, lo que vamos a hacer es traer nuestro molde, que en este caso hemos hecho de manera artesanal con cartón. Entonces, la medida de este molde es de 10 centímetros por 10 centímetros por 5.5. Este molde tiene capacidad para 480 gramos de jabón, que es lo que vamos a hacer hoy. Y van a salir aproximadamente 4 pastillas de 120 gramos cada una. Voy a darle un tiempito más para que engruece un poquito más. Y continuamos con la siguiente capa. Una vez lo tengo ya en este estado, que está gruesito, lo que voy a hacer es vertirlo dentro del molde de manera muy suave. Si ustedes ven, acuérdense que lo que estoy manejando es jabón. Entonces, si lo vierto muy brusco, pues me va a generar bastante espuma. En este momento, si ustedes ven que sobre la superficie quedan burbujitas, lo que pueden hacer es ayudarse con un poquito de alcohol. Ustedes pulverizan sobre la superficie y va a quedarles totalmente limpia de burbujas. Vamos a reservar esta capita hasta que se ponga más o menos de un espesor que parezca un colchoncito de gelatina. En ese momento, nuestro jabón estará listo para la siguiente capa. Mientras tanto, vamos a ir pesando 120 gramos más de glicerina cristal y vamos a irla calentando en el microondas para irla preparando para que quede la segunda capa. Listo. Entonces, vamos a pesar 120 gramos de glicerina. Que será nuestra segunda capa. La misma recomendación. Si ustedes ven que sobre la superficie de esta glicerina hay burbujitas, simplemente con un atomizador vamos a pulverizar sobre ella nuestro alcohol. Este alcohol, pues es de grado cosmético, es un alcohol que viene desodorizado, entonces nos va a permitir trabajar muy bien en nuestros jabones sin alterar los aromas que vamos a utilizar. Para esta segunda capa, lo que voy a colocar es una cucharada de café para continuar con esta cualidad exfoliante en mi jabón. Voy a colocar además unas gotas de pigmento blanco. Vamos con 10 gotitas y si yo veo que necesito más, pues le colocaré otras gotitas. Es mejor ir colocando de a pocos porque yo puedo agregar, pero si coloco mucho después no puedo sacar. Bueno, en este caso yo quiero agregarle un poquito más porque quiero que el color me quede más clarito. Le voy a agregar otras 10 gotitas. Y así voy a ir agregando de a poco hasta que logre el color que yo deseo. Vamos a ponerle otro poquito porque la quiero más clarita todavía. Y así voy a ir agregando de a poco hasta que logre el color que yo deseo. Este color es el que quiero lograr, que es un tono como de un cortado que le dicen acá en mi país, que es apenas el café con un chorrito de leche. Entonces vamos a colocarle la esencia también de café tostado para que nos haga consonancia con la que teníamos en la primera capa. Igual le voy a poner más o menos unas 30 gotas. Y le voy a poner también el extracto de vainilla en la misma proporción, más o menos una cucharada en cada capa. En este momento voy a empezar a revolver hasta que sienta que mi jabón está un poco grueso para poderlo colocar sobre la primera capa que hice. Las notas que tienen estos dos olores, el de el extracto de vainilla y el de café tostado son deliciosas. Se animan a bañarse en la mañana, a empezar el día llenos de energía. Ustedes saben que tanto el cacao como el café son energizantes. Los utilizamos justamente cuando tenemos como un poquito del ánimo decaído, cuando tenemos mucho sueño, porque ellos nos activan justamente esa energía. Entonces son energizantes. Por lo tanto, este jabón es muy energizante. Las notas que tiene también me invitan a estar muy activa. Y además, gracias al café molido, pues va a tener ese efecto exfoliante, que quiere decir que me va a ayudar a retirar las células muertas que tengo en la piel. Y obviamente el resultado va a ser una piel totalmente renovada, una piel mucho más brillosa o que se ve muchísimo más sana y más joven. Además, les cuento que el extracto de vainilla es bactericida y nos va a ayudar justamente a tener nuestra piel mucho más sana. Vamos a asegurarnos que la capa, la primer capa que pusimos, esté lista para soportar esta segunda capa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando nosotros notemos que en mi molde, la primer capa, ya se siente como una gelatina, ya me está indicando que puedo vertir esta segunda capa. Pero además, tengo que tener en cuenta que debo bajar la temperatura de esta segunda capa para que no dañe el efecto de la técnica que estamos haciendo hoy, que es la técnica en capas. Entonces, voy a tener en cuenta que debo bajar la temperatura lo suficiente para que me quede sobre la capa y no la perfore. Bueno, y entonces vamos a vertir ya la segunda capa. La primera ya tiene una textura de gelatina y esta ya está empezando a engrosar. Entonces, es el momento justo para vertir la siguiente capa. Perfecto. Luego de esta, entonces vamos con nuestra tercera capa. Esta tercera capa la vamos a hacer utilizando glicerina blanca. Vamos a proceder de igual manera. Lo que vamos a hacer es cortarla en cubitos, derretirla y una vez esté totalmente disuelta, venimos a enriquecerla. Bueno, y una vez derretida la glicerina, entonces vamos a empezar a hacer nuestra tercera capa. Para esta vamos a utilizar 120 gramos, como les había dicho, cada capa es de 120 gramos. En este caso, de glicerina blanca. Esta glicerina no la voy a trabajar con café. La vamos a trabajar solamente con extracto de vainilla, la esencia de café tostado y unas goticas de color amarillo. La idea es darle un tono avainillado. Vamos a poner el extracto de vainilla. Aproximadamente 30 gotas de café tostado, esencia cosmética. Y vamos a colocar apenas unas goticas de color amarillo. Voy a retirar esta gramera y vamos a colocar dos goticas, dos o tres goticas de color amarillo. Acuérdense, siempre que el color lo vamos a ir poniendo de a poco, porque es mucho más fácil echar un poco más que sacar. Vamos a dejar que ella espese un poquito, que quede mucho más gruesita. Y para vertirla sobre la segunda capa que hicimos, esta capa ya está lista. Lo que yo voy a hacer es que voy a vaporizar un poquito de alcohol sobre la superficie y voy a vertir esta capa de jabón color vainilla. Bueno, cuando ya se empieza a pegar el jabón en las paredes de la jarrita, es un buen indicio de que ya pueden vertirlo. Vamos a ponerlo. Y si notamos que nos queda con muchas burbujas, lo que hacemos simplemente es vaporizar con alcohol. Y para finalizar la última capa de nuestro jabón, voy a pesar aquí mismo glicerina blanca. Vamos a poner igual 120 gramos, taramos y vamos a colocar 120 gramos. La idea es que esta glicerina la voy a calentar un poquito en el microondas, raspando todo lo que está pegadito en la pared, para que apenas me dé un tonito muy, muy tenue. Esta la voy a llevar al microondas 10 segunditos para que vuelva a quedar totalmente líquida. Listo. Una vez ya he homogenizado toda mi glicerina y la tengo líquida nuevamente, voy a poner las goticas de esencia y el extracto de vainilla. Y voy a mezclar muy, muy bien para integrar todo. Mientras yo estoy haciendo esta segunda capa, mi jabón ya va tomando la textura que necesito, fíjense ustedes, que se siente tal como un colchoncito de gelatina. En ese momento es cuando ya puedo vertir mi jabón para que se sostenga y no vaya a romper la capa anterior. Entonces voy a homogenizar bien esto. Voy a engrosarlo un poquito. Y nuevamente con alcohol sobre la capa amarilla o color vainilla, voy a atomizar y a vertir la capa blanca. Y ya está listo mi jabón. Va a empezar el periodo de endurecimiento. Lo ideal es más o menos dejarlo en reposo unos 20 minutos a 30 minutos para que esté totalmente sólido en su interior y poder venir al corte. Importantísimo que lo dejemos en un lugar fresco, alejado de fuentes de calor directa para que seque mucho más rápido. También es importante dejarlo el tiempo necesario para que todas las capas estén totalmente solidificadas porque a veces estamos en el afán de cortarlo y lo que hacemos es cortarlo antes de tiempo y el jabón puede estar todavía líquido en el centro y se nos puede dañar o estropear el trabajo que hemos hecho. Entonces vamos a dejarlo allí media hora y venimos al corte. Bueno amigos, ya ha pasado el tiempo suficiente para que nuestro jabón esté listo y vamos a proceder a desmoldar para luego cortar. Entonces simplemente vamos a levantar acá y abrir el molde que tiene contenido, el jaboncito. Fíjense ustedes cómo es muy fácil de desmoldar cuando preparamos nuestro molde empapelándolo con este papel y así ha quedado nuestro jaboncito el día de hoy. Vamos a cortar ayudándonos con este cortador y un cuchillo. Simplemente nos vamos a dar la guía. Y vamos deslizando el cuchillo de manera que obtenemos cuatro pastillas de jabón. Vale. Este trocito de la punta pues lo podemos dejar allí como para tenerlo en nuestro baño, hacer una prueba de una muestra en uso que es muy común hacerla antes de sacar pues nuestro jaboncito al mercado. Y así ha quedado nuestro jabón del día de hoy. Una vez lo tenemos ya cortadito y desmoldado lo que vamos a hacer es empacarlo. Un empaque primario que siempre debemos tener en cuenta es el de plástico vinipel como lo conocemos aquí en Colombia, mi país. Este plástico es el plástico que se utiliza en la cocina para proteger los alimentos. Entonces les va a ser muy útil para esta tarea. Lo que vamos a hacer es cortar un trozo lo suficientemente amplio para poder empacar uno de los jaboncitos. Colocamos nuestro jabón colocamos el plástico y simplemente lo vamos a llevar hacia la parte de atrás estirándolo con firmeza. Generalmente uno lo que utiliza es esta parte del dedo para no romper el plástico. Si usted lo hace con la yema del dedo lo que va a hacer es romper el plástico y se va a perder el trabajo. Y va a tener que volver a empezar. Ya una vez lo tenemos allí vamos a empacar el siguiente jaboncito y ya este plástico nos va a ayudar a que nuestros jabones estén protegidos del medio ambiente. ¿Sí? De la humedad, del polvo. Entonces es muy útil. Este se me dañó lo corté muy pequeño entonces vamos a sacar otro pedacito para poder empacarlo. Lo llevamos con firmeza volteamos estiramos de manera que no nos quede ninguna arruguita y luego la parte superior y la parte inferior. y así nos ha quedado nuestro jabón el día de hoy. Es importante empacarlo bien. Si usted nota que tiene alguna burbujita como es este caso con una toallita simplemente la desliza por la superficie para adherir mejor el plástico al jabón y que salgan las burbujitas que puedan haber quedado en el momento de empacar. Una vez lo tenemos ya en nuestro empaque primario podemos optar por diferentes tipos de empaque. En esta oportunidad pues vamos a utilizar una bolsita de papel celofán y un lacito de yute. Lo que vamos a hacer es colocarlo dentro de la bolsita acá ustedes se pueden ayudar también con un pedazo de papel normal porque siempre es un poquito complicado por lo que los dos plásticos se pegan pero entonces ustedes simplemente toman una hoja de papel envuelven su papel en falso y así lo van a poder colocar mucho más fácil en la bolsita de celofán. Es un pequeño truco que les doy para que no se les dificulte colocar el papel en su empaque porque siempre por el papel celofán y el papel plástico en el que pusimos el papel el jabón puede llegar a dificultarse esta tarea. Luego de que lo tenemos allí vamos a ponerle un cordoncito en este caso pues he optado por un cordón de yute que va muy bien con este jabón de capuchino apretamos aquí y cortamos podemos también optar por colocarle una etiqueta de nuestra marca y quedaría en esta presentación bueno amigos este es el proyecto la idea de proyecto que les he traído hoy si usted quiere hacerlo y no saben dónde conseguir los materiales que necesiten le cuento que pues nosotros en Sabonet hacemos distribución de todo tipo de materia prima para jabonería artesanal nos puede contactar en el 312 345 3252 o a través de nuestra página www.jabonesabonet.wordpress.com si usted de pronto no alcanzó a ver todo el paso todo el proyecto completo o se perdió de la lista de materiales no se preocupe que usted puede repetir este video las veces que usted quiere que usted necesite a través de nuestro canal de YouTube Hogar TV Channel y los dejamos con este bonito jabón muy antojados para que lo hagan lo prueben y nos estén contando cómo les pareció este proyecto no olviden darle me gusta al canal y suscribirse para que les estén llegando las actualizaciones y los videos que vamos montando semanalmente ha sido todo por hoy un gusto haberlos acompañado mi nombre es Adriana Gutiérrez de Jabones Sabonet y nos vemos en un próximo programa Chau!